hoy presentamos el tacaño ay yo no soy aristopulo yo no sé a qué me vengo aquí con usted ahorita en la bomba no tenía ni para pagar la tanquea del carro y ahora me va a invitar que es que a comer tranquila mi amor que a mí comemos el pechito vamos a ver si tiene un que sea para pagar listo hagamos una cosa si quieren miren la carta y en un ratito los atienden les parece bien me parece muy bien me gusta el barato no me gusta el barato no me gusta no tengo no tengo hambre lo que no tienes plato no tengo no señor debe este de pernil ahumado que me gusta vaya a ver aquí está la cuenta caballero me pague pues la cuenta yo quedé llenísima por eso yo le decía que pidiéramos para francesa o pidiéramos otra cosa yo no tengo pata en la noche ay que juego tomamos ay que pena con esa gente mira como no estás mirando aristopulo por favor porque yo desde un inicio le dije muy clarito que yo te pido otra cosa yo estoy con tortura asamble de baño delicate si vamos a cerrar mira si vamos a cerrar ¡Ya vengo, ya vengo con el domicilio!